Música Bienvenidos a este video tutorial, te habla el profesor Carlos Millán y en los próximos minutos te mostraré cómo resolver un ejercicio de cinemática unidimensional, conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo haremos a través del análisis de gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. La siguiente gráfica muestra la aceleración en función del tiempo de una partícula que describe un movimiento rectilíneo. En t igual cero, la posición inicial de la partícula es de menos 10 metros y su velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Debemos a. Construir las gráficas velocidad-contratiempo y posición-contratiempo con todo detalle. Y b. Determinar el desplazamiento total realizado y la distancia total recorrida por la partícula. Recordamos que tenemos la aceleración con respecto al tiempo. De la siguiente manera, en el intervalo entre 0 y 4 segundos, una aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado. Mientras, en el intervalo entre los 4 segundos y los 34 segundos, la aceleración tiene un valor constante de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Para construir la gráfica velocidad-contratiempo, debemos recordar que el área bajo la curva aceleración-contratiempo nos dará la variación de la velocidad. Es decir, si llamamos A1 al área bajo la curva aceleración-tiempo en el intervalo de 0 a 4 segundos, este será igual a la variación de la velocidad. Sabiendo que esta área es simplemente un rectángulo que tiene de base igual a 4 segundos multiplicado por la altura, que vale 3 metros sobre segundo cuadrado, esto va a ser igual a la variación de la velocidad, es decir, la velocidad a los 4 segundos menos la velocidad inicial, es decir, a los 0 segundos. Esto será igual a la velocidad a los 4 segundos, que sería lo que estoy buscando, menos la velocidad inicial, que según el problema, comienza con una velocidad de 10 metros por segundo. De aquí tenemos entonces que la velocidad a los 4 segundos tiene el valor de 22 metros sobre segundo. Es decir, que graficamos ese punto para t igual a 4 segundos, encontramos una velocidad de 22 metros por segundo, quedando la gráfica de la siguiente manera. Ahora, los puntos 22 metros por segundo a los 4 segundos y 10 metros por segundo a los 0 segundos se unen a través de una recta. Esta pendiente indica el valor de la aceleración. Continuamos. En el siguiente intervalo entre los 4 y los 34 segundos, podemos calcular el área bajo la curva de la aceleración. Ahora, podemos ver el área bajo la curva de la aceleración-tiempo, pero en intervalo de los 4 segundos a los 34 segundos. Llamemos esta área, área 2. Esta área 2 también vendrá a ser la variación de la velocidad en dicho intervalo. El área 2 viene a ser entonces otro rectángulo que tiene de base, sería 34, es decir, el tiempo final, menos 4 segundos, que es el tiempo inicial, multiplicado por la altura. En este caso, la altura viene dado por el valor de la aceleración, que es menos 2 metros por segundo cuadrado. Y a su vez, esto es igual a la variación de la velocidad, es decir, la velocidad a los 34 segundos, menos la velocidad a los 4 segundos. De esta manera, tenemos que menos 60 va a ser igual a la velocidad a los 34 segundos, que sería lo que estoy buscando, y la velocidad a los 4 segundos, acabamos de encontrarlo, que vale 22. De esta manera, el valor de la velocidad a los 34 segundos, es de menos 38 metros sobre segundos. Ahora, vamos a la gráfica velocidad contra tiempo, y ubicamos a los 34 segundos, la velocidad de menos 38 metros por segundo. Así que tenemos una recta que va de 22 metros por segundo en la velocidad a los 4 segundos, hasta menos 38 metros por segundo a los 34 segundos. Dese cuenta de que esta pendiente que cae coincide con el valor de la aceleración entre los 4 y 34 segundos, es decir, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, siendo este el valor de tau, vamos a establecer un área que va entre los 4 segundos y este tiempo tau. Esta área que está acá, vuelve a ser un rectángulo y vamos a llamarla A3, área 3. Como ya sabemos, esta área 3, que tiene de base tau menos 4, y de altura, tiene el valor menos 2, va a ser igual a la variación de la velocidad, es decir, la velocidad en tau menos la velocidad a los 4 segundos. Pero, la velocidad en tau, sabemos que vale 0, de tal manera que eliminamos este valor que está acá, y obtenemos que al despejar tau, despejando tau menos 4, va a ser igual al valor que tenía la velocidad a los 4 segundos. Ya lo habíamos encontrado, 22, 22, no se olvide que hay un negativo, dividido entre menos 2, esto va a ser igual a 11, por lo tanto, tau tiene un valor de 15 segundos. Aquí vale 15 segundos. Así, queda completamente determinada, todos los puntos de la gráfica velocidad a tiempo. Una vez que tenemos la gráfica velocidad a tiempo, podemos pasar de la misma manera a determinar o a graficar lo que sería la posición contratiempo. Ahora, teniendo la velocidad a tiempo, y recordando que este punto, que habíamos llamado tau, tiene un valor de 15 segundos. Vamos a construir la gráfica posición contratiempo. Para esto, nos damos cuenta que entre el intervalo de 0 a los 4 segundos, el área bajo la curva velocidad representará la variación de la posición. En este caso, el área entre el intervalo de 0 a 4 segundos, que llamaremos A4, representará la variación de la posición en dicho intervalo. En este caso, el área bajo la curva, es un trapecio, de tal manera que A4, queda expresada de la siguiente manera. La altura 1, más la altura 2, que sería los 22 metros sobre segundo, multiplicado por la base, sería 4, dividido todo entre 2. Y esto vendrá a representar la posición a los 4 segundos, menos la posición al inicio. 64, será igual, entonces, a la posición a los 4 segundos, menos la posición a los 0 segundos, según el problema, equivale a menos 10 metros. Teniendo entonces así, x4, un valor de 54 metros. Vamos a la gráfica posición-tiempo, y buscamos que a los 4 segundos, la posición es de 54 metros. En esta ocasión, la forma de unir los puntos, dependerá de la aceleración. Ya que la aceleración es positiva, la curva será una cóncava hacia arriba. En el mismo orden de ideas, seguimos buscando el área bajo la curva velocidad-contratiempo, en el intervalo entre los 4 segundos y los 15 segundos, y podemos obtener la variación de la posición en ese intervalo. A esta área podemos llamarla área 5. Esta área 5 tiene la forma de un triángulo. Por lo tanto, su área será la base, que sería 15 menos 4, por la altura de ese triángulo, que vale 22 metros por segundo, dividido entre 2. Y esto será igual a la variación de la posición, es decir, la posición a los 15 segundos, menos la posición a los 4 segundos. 121 será igual a la posición a los 15 segundos, que es lo que quiero encontrar, menos la posición a los 4 segundos, que ya fue encontrado, que equivalen a 54 metros. Así, x15 tendrá el valor de 175 metros. Entonces, aquí estará tau, que equivale a los 15 segundos. Para este valor del tiempo, entonces, el valor de la posición será 175 metros. Quedando la gráfica de la siguiente manera. Ahora unimos los puntos con una concavidad hacia abajo, debido a que la aceleración en este intervalo es negativa. Cabe destacar que la curva termina completamente acostada, pues la pendiente de la posición viene a corresponder a la velocidad. En este caso, la velocidad vale 0, queda completamente acostada. Ahora, para ver dónde termina el cuerpo de moverse, vemos que bajo la curva velocidad-tiempo, encontramos el área 6. Esta área 6, será igual a la variación de la posición en ese intervalo. Por lo tanto, el área 6, que viene a ser otro triángulo, va a ser igual a la base, que sería 34 menos 15, por la altura. Ahora, en este caso, la altura corresponde a menos 38, dividido entre 2, por ser un triángulo, base por altura entre 2. Y esto me va a dar la variación de la posición, es decir, la posición a los 34 segundos, menos la posición a los 15 segundos. De tal manera que, menos 361, va a ser igual a la posición a los 34 segundos que estoy buscando, menos la posición a los 15 segundos. Como acabamos de determinar, la posición a los 15 segundos, equivalen a 175 metros. Entonces, menos 175 metros. Esto equivale a que la posición a los 34 segundos, tiene un valor de menos 186 metros. Buscamos, en la posición tiempo, el valor de menos 86 a los 34 segundos, quedando la gráfica de la siguiente manera. La forma de unir estos puntos, sigue siendo una cóncavo hacia abajo, debido a que la aceleración en todo este intervalo es negativo. De esta manera, hemos completado todas las gráficas. A partir de la aceleración, tenemos ya la velocidad y la posición con respecto al tiempo. Veamos como se ven todas. De esta manera, es como quedan las gráficas. Recordemos que en el enunciado del problema, nos pedían determinar el desplazamiento total realizado. El desplazamiento total, representado como delta x, entre el intervalo total, es decir, de los 0 segundos hasta los 34 segundos, es igual a x final, que es x a los 34 segundos, menos la posición inicial, es decir, x a los 0 segundos. La posición a los 34 segundos fue menos 186, menos la posición a los 0 segundos, que equivale a menos 10 metros. De tal manera, que el desplazamiento total de eta x va a ser igual a menos 176 metros. ¿Qué significa esto? Esto significa que de la posición inicial, que era menos 10, visto aquí, a la posición final, que es menos 186, realizó un desplazamiento total con un valor de 176 metros en dirección negativa. Mientras, que si calculamos la distancia total recorrida, esto se hace calculando el desplazamiento durante todos los intervalos, pero sumándolos de manera positiva. Algo así como el cuenta kilómetros de un carro. No importa la dirección a la que te desplaces, siempre va contando. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es sumar los desplazamientos que están representados por el área bajo la curva de velocidad, pero siempre de manera positiva. De tal manera que el desplazamiento total será lo que calculamos en el área 4, más lo que calculamos en el área 5, más lo que calculamos en el área 6, pero con un valor absoluto, porque correspondía un área negativa. Siendo el área bajo la curva en intervalo 0,4 lo que habíamos llamado a 4, en el intervalo de 4 a 15 lo habíamos llamado a 5, y el intervalo de 15 a los 34 segundos es lo que habíamos llamado a 6. De tal manera que estos valores son 64 más 21 más el valor absoluto de menos 361 para dar una distancia total recorrida de 546 metros. culminando así el ejercicio. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides compartirlo y visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales en línea disponibles para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.